Directamente al punto, vamos porque la CPI, los responsables del Estado, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, de la Oficina de la Defensoría Pública, de las personas del mismo juzgado OPCB, por sus siglas en inglés, e incluso las personas venezolanas que lo soliciten, sostendrán un primer cara a cara por el caso de las situaciones de humanidad presentadas o ocurridas en el país a partir del 2014 y aún antes. Vamos a escuchar esta noticia de última hora, porque yo sí creo en que hay que decir las cosas como están pasando. No podemos olvidar que hay una CPI detrás de Nicolás Maduro, porque con lo del esequivo, con el show que montaron de las primarias, el régimen de Nicolás, que esto es entre la oposición, no entre ellos, y ellos gritan que es un fraude. Esto es ilógico, como yo explicaba en mi primer video. Dice que la sala de cuestiones preliminares ha convocado a los arriba mencionados, ya antes, para que actúen el 7 y el 8 de noviembre. Tienen que actuar, ojo, noticia de última hora, se tiene que presentar ante una audiencia pública, en la cual expondrán sus argumentos a favor y en contra de la solicitud que en junio pasado hicieron al gobierno de Nicolás, para que esta instancia ordene al fiscal Karincán suspender sus averiguaciones relacionadas con Venezuela o darle pie a un más. Los magistrados que ya se han mencionado como Mar Perrin y otros más en esta decisión. El acto podría considerarse un ensayo de las eventuales audiencias, y ojo con esto, de las eventuales audiencias que podrían celebrarse en la Haya en el futuro, en caso de que la Fiscalía continúe investigando lo ocurrido en el país y determine a los presuntos responsables. Durante las dos sesiones que durarán la audiencia, se debatirán los cinco supuestos errores en los que, de acuerdo a las autoridades del régimen de Nicolás, incurrió la sala, que es solamente un show más por parte del régimen. Al autorizar a Khan a reanudar sus averiguaciones, como se lee en el auto número 02-18-68 de la sala de apelaciones. En la primera jornada se debatirá sobre el supuesto error en el que habría incurrido, imagínense, según ellos. Y esta investigación, el segundo sería una presunta negativa a trabajar con documentos en español, y el tercero que éste ha utilizado como pruebas todos los presuntos que ya se han escuchado. En la segunda sesión se abordarán los presuntos situaciones relacionadas con el contexto de los CRI, así como la solicitud de investigar situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico venezolano, como lo es todo lo que sabemos que ha pasado. Esta resolución nos lleva a entender algo claro en estos momentos. El régimen está asustado. Y este llamado a todos, a un cara a cara, es muy necesario en este momento. Y ustedes saben por qué es necesario. Porque Nicolás, sea como sea, tiene miedo y está asustado. Y eso es de repetirlo y recordarlo. La CPI convocó una audiencia a su fiscalía, al Estado venezolano y a cada una de las personas. ¿Qué van a hacer cuando las más de 8000 personas, que vayan 1000, que vayan 500, que vayan 100, que vayan las que tienen que ir para demostrarle a Nicolás lo que él ha hecho durante tanto tiempo? Y usted, gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, unirse a este llamado a libertad, suscribirse, la frase del momento, la frase del día. Mira, cuando menos lo esperas, llega ese momento que tanto has anhelado. Mira que tu historia está por cambiar de manera positiva. Sorpréndete, que algo milagroso va a llegar a tu vida. Estás a horas, a minutos, a días, a máximo semana o dos semanas, pero llegará a tu vida. Solo es cuestión de creer y recordar que este es un buen momento para abrir los brazos, para abrir las manos, porque algo maravilloso está por llegar. Algo grande y fantástico está por llegar. Y este es el mejor momento para creer en eso. Hay un milagro a las puertas. Las manos del cielo están abiertas para nuestras vidas. Nunca olvides eso, solo una semanita. Y verás como las cosas cambiarán a favor. Gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo y hasta una próxima.